Si miramos a nuestro alrededor, podemos decir claramente que la corrupción política en estos momentos está institucionalizada en España, que los ciudadanos estamos padeciendo lo que podríamos denominar como un crimen organizado, un latrocinio continuado y un asalto a los dineros públicos permitido durante años por los grandes partidos políticos tradicionales, Partido Popular, Partido Socialista y los partidos periféricos, que han sustentado ese bipartidismo que hoy, afortunadamente, se desploma. Los ciudadanos están hartos, por lo tanto, de todas las prácticas que se han llevado a cabo y que han sido permitidas por esos grandes partidos políticos tradicionales y, por lo tanto, reclaman medidas contundentes de lucha contra la corrupción política. Es evidente que, sobre todo, plantean dos medidas que habría que aplicar ya. Primera medida, que los corruptos vayan a la cárcel y, segunda medida, que los corruptos devuelvan el dinero. Creo que podríamos resumir así los deseos de la ciudadanía en relación con este latrocinio y este crimen organizado puesto en marcha por algunos. Conocemos las cosas que han venido ocurriendo. El tema Bárcenas, la Gürtel, los sobres del Partido Popular, la Caja B del Partido Popular, el caso Puyol, los ERE en Andalucía, las tarjetas opacas, en fin, tantas y tantas cosas. Lo penúltimo que hemos conocido ha sido, pues, en fin, esa especie de crimen organizado y puesto en marcha, presumptamente, nada más y nada menos que por el número dos de Esperanza Aguirre en Madrid, consecuencia de lo cual, pues, en fin, ha habido un desfalco de dinero público evidente. En fin, son muchísimos casos y estos casos no se producen porque sí, sino que se producen porque, efectivamente, los partidos políticos tradicionales no han movido un dedo durante largos años para acabar con esta lacra. Y eso que UPyD, durante todos estos años, ha planteado medidas muy contundentes de lucha contra la corrupción política. Sin ir más lejos, ya en 2007, en cuanto UPyD nace, señalamos el problema y decimos que la corrupción política en España es uno de los grandes problemas existentes. Cuando decimos esto, los grandes partidos políticos tradicionales vienen a negar los hechos. Dicen que no es para tanto y que son casos aislados. Hemos planteado durante todos estos años una serie de iniciativas a favor de la transparencia interna, como la publicación de las cuentas del partido o las nóminas o las declaraciones de bienes de los cargos públicos. Hemos puesto en marcha, sin que nadie nos obligara a ello, iniciativas de control interno, como la aplicación obligatoria de un código ético y de buenas prácticas para los cargos públicos de UPyD. Hemos planteado iniciativas del tipo primarias obligatorias para todos los partidos políticos o listas desbloqueadas como forma también de regenerar la democracia. Nos hemos cansado de defender en el Congreso de los Diputados la despolitización de la justicia, porque es un hecho evidente que hoy la justicia en España está tomada por los partidos políticos tradicionales que se la reparten por cuotas. Hemos defendido permanentemente la profesionalización de la justicia y nos hemos quedado solos durante todos estos años. Hemos defendido iniciativas como una ley de transparencia digna de tal nombre que se pudiera homologar a lo que ya existe en países de nuestro entorno. Hemos defendido iniciativas para despolitizar los principales órganos reguladores y de control que han fallado estrepitosamente durante años porque también han estado tomados por los partidos políticos tradicionales. Hemos defendido, defendimos en su momento iniciativas para despolitizar los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, politización que luego tuvo las consecuencias que tuvo. Muchas de ellas se hundieron como consecuencia de esa politización. Hemos planteado innumerables iniciativas. Hemos planteado iniciativas para profesionalizar la Administración, para reducir los cargos a dedo y para acabar con el enchufismo y el amiguismo. Hemos defendido y nos hemos quedado también permanentemente solos iniciativas para que los imputados por corrupción política no pudieran ir en listas electorales durante siete años y permanentemente el Partido Popular y el Partido Socialista se han opuesto a, ya digo, iniciativas perfectamente razonables, razonadas y argumentadas. Hemos planteado también iniciativas para modificar el Código Penal, para que la financiación de los partidos políticos sea delito. Todavía no lo es. O para que sea delito también el enriquecimiento ilícito de los cargos públicos. Siguen siendo sin ser delito. Lo hemos planteado y todavía esto no se cambia. Bien, durante todo este tiempo ya digo que todas estas iniciativas han sido rechazadas por los grandes partidos políticos. Incluso aquí también se han negado a cuestiones como la supresión de los aforamientos o como la profesionalización del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, más allá de que, por ejemplo, esta medida de la profesionalización de los tribunales de cuentas sea una de las medidas estrellas que quiere poner en marcha el Partido Socialista, a pesar de que hace pocos meses votó en contra. En fin, tantas y tantas iniciativas políticas para regenerar la democracia y para luchar contra la corrupción política. Esto no ha sido suficiente, ya digo, porque los grandes partidos tradicionales se han negado y han votado permanentemente en contra. Hemos tenido que recurrir a querellas, más de veinte querellas planteadas por UPyD. La querella Banquia, la querella de las preferentes, la querella de Caja Segovia, la querella Puyol y tantas otras como forma de luchar contra la corrupción política. Ahora los partidos políticos, con lágrimas en los ojos, hacen ruedas de prensa para pedir perdón. Pero no basta con pedir perdón. Lo que se tenía que haber hecho era poner en marcha todas estas medidas. Y si no se han puesto antes, lo que hay que hacer es ponerlas en marcha cuanto antes. Y es lo que nosotros vamos a proponer con nuestra moción. No vale decir que Bárcenas es un sinvergüenza. No vale decir que estamos en contra de todas las corrupciones. No basta poner cara de pena en las ruedas de prensa diciendo que esos no son de los nuestros, porque sí lo son, son de los suyos y los han protegido. No basta con eso. Lo que se tenía que haber hecho era haber aprobado todas esas iniciativas parlamentarias que UPyD ha defendido. Esas y otras muchas que se puedan poner en marcha. Ya digo, hemos sufrido, estamos sufriendo un crimen organizado. El saqueo continuado de las arcas públicas, permitido por el bipartidismo esencialmente corrupto y por determinados partidos que han sustentado ese estado de cosas durante largos años. Y, evidentemente, en Euskadi también ha habido casos de corrupción. Y, además, usted recientemente ha ofrecido al presidente del Gobierno de España un pacto de Estado contra la corrupción. Así lo pudimos leer. O sea que parece ser que a usted este problema también le preocupa. Y, por lo tanto, hemos aprovechado esto que usted dijo para traer este debate. Y, puesto que usted quiere ofrecer un pacto contra la corrupción y, puesto que usted dice que está comprometido para luchar contra la corrupción, queremos preguntarle, efectivamente, qué medidas concretas usted defendería. Se pueden hacer muchísimas cosas y yo considero que este Gobierno no ha hecho ni de lejos lo suficiente. De hecho, usted planteaba un pacto de Estado o un acuerdo con el señor Rajoy para impulsar determinadas medidas. Habría que concretar mejor cuáles son esas medidas, porque las que usted ha planteado hoy aquí me parece que son ciertamente escasas. Nosotros, efectivamente, cuando hemos ido a la justicia ha sido básicamente para hacer justicia y para luchar contra la impunidad. Y yo creo que lo que cuestiona la política y el comportamiento de tantos no son las acciones de UPyD para acabar con la corrupción política o que UPyD plantee unas cuantas querellas para hacer justicia, sino la actitud de los corruptos y la actitud de los partidos políticos para defender a sus corruptos. Y esto lo hemos visto durante largos años en el conjunto de España. Lo hemos visto todos los días, como los partidos políticos defendían a sus corruptos y no movían un dedo para acabar con esa impunidad. Por lo tanto, se pueden hacer muchísimas cosas. Usted hablaba de la herchanza. ¿Está usted seguro de que se ponen suficientes herzañas a disposición de las investigaciones judiciales? Entonces, ¿por qué se tardó tanto tiempo, meses, en hacer los informes que el juez pidió para resolver el caso de Miguel? Efectivamente, en Euskadi ha habido muchos casos de corrupción. Es innegable. El propio fiscal superior del País Vasco dijo que en Euskadi hay corrupción. Y hemos tenido el caso de Miguel. Hemos tenido el caso Zubiaurre. Determinadas irregularidades que han sido investigadas en distintos ayuntamientos y municipios de Euskadi, muchos de ellos gobernados por el Partido Nacionalista Vasco, en Lemoa, en Lezama, en Alonso Tegui, en Zaya, en Balmaseda. Ha habido muchas cosas. Ha habido muchas irregularidades. Ha habido investigaciones judiciales recientes y también en el pasado. El caso Jauregui, el caso Ibarra, el caso Guggenhen, el caso de las máquinas tragaperras, el caso Urrutia, o el caso Barrica, o el caso Valenciaga, o más recientemente el caso Ibarzarra. Es decir, en Euskadi ha habido también corrupción política, como la hay en otras comunidades autónomas españolas. Desde luego, en otras comunidades autónomas puede haber muchísima más corrupción, si se quiere, pero aquí también la ha habido. Y, por lo tanto, han fallado los controles y eso evidencia que, además de cambiar la cultura política, se pueden hacer muchas otras cosas más. Hay que poner en marcha, por lo tanto, medidas para luchar contra la corrupción y para prevenirla. Y, efectivamente, nosotros, a través de esta moción, vamos a plantear una buena batería de medidas muy concretas. Ya digo, desde transparencia interna dentro de los partidos políticos o determinadas reformas legales para plantear primarias obligatorias en todos los partidos políticos o listas desbloqueadas, en las distintas elecciones, en fin, o modificación del Código Penal para que determinados delitos que a día de hoy todavía no existan puedan ponerse en marcha. En fin, iniciativas para despolitizar la justicia y tantas, tantas otras. Por lo tanto, es cuestión de voluntad política. No conviene quitarle importancia a la corrupción. No conviene quitarle importancia. Durante demasiados años en España se ha venido diciendo que no era para tanto el problema. Y se ha demostrado que es el gran cáncer de nuestra democracia, la corrupción política. Y la corrupción política no surge del cielo, no viene del cielo. Se produce porque han fallado los controles, porque han fallado las leyes. Por lo tanto, creo que se puede hacer muchísimas cosas y nosotros las hemos defendido en el pasado. Los partidos políticos tradicionales han venido votándolas en contra y las vamos a seguir defendiendo en el futuro. Es, sin duda alguna, la gran lacra de la democracia española. Y, por lo tanto, no hay que rebajar su importancia ni un solo ápice. Es un problema que tenemos y hay que resolverlo. Y ya digo, nuestra moción irá en esa línea para proponer medidas concretas que creo que pueden ser muy interesantes para avanzar en esa senda.